En el municipio de Santiago Matatlán, Oaxaca, se llevó a cabo la entrega de equipamiento para productores de mezcal, que consistió en hebradoras de agave, tinas de fermentación, tanques de almacenamiento y básculas. En esta entrega estuvieron presentes el subsecretario de la Industria y Comercio del Estado de Oaxaca, Víctor Vázquez Bocanegra, la delegada federal de la Secretaría de Economía, Beatriz Rodríguez Casasnovas, el diputado del partido Nueva Alianza, Jefté Méndez y las autoridades de la localidad. En conferencia, el subsecretario de la Industria y Comercio de Oaxaca, Víctor Vázquez Bocanegra, explicó los beneficios que el proyecto Impulso a la producción de mezcal traerá a nivel local, estatal y nacional. También dio a conocer el presupuesto destinado a este programa y el total de productores beneficiados. Con más de cuatro siglos de experiencia, los productores de esta bebida han perfeccionado sus técnicas a lo largo de los años, logrando introducir productos que se encuentran ya bien posicionados tanto en los mercados nacionales como internacionales. Esta actividad genera alrededor de 30 mil empleos y dependen de ella más de 26 mil familias. Con los programas que hemos implementado, se están entregando más de 1.200 equipos necesarios para la elaboración del mezcal. El día de hoy entregamos 21 hebradoras de agave, 51 tanques de almacenamiento, 51 básculas, 51 kits para medir el grado alcohólico y 18 tinas de fermentación. El subsecretario aseguró que el monto destinado a cada productor es de 120 mil pesos, mismo que se aprovechó para cubrir las necesidades específicas de cada palenque, además de la capacitación y certificación de los mismos. Estamos hablando que la entrega de equipos por unidades alrededor, para este primer proyecto que comprende 30 empresas en la parte de equipamiento y de infraestructura, alrededor de 120 mil pesos de apoyo por cada una de estas 30 unidades económicas. Adicionalmente, hay capacitación. Es un programa, son alrededor de 3 o 4 entregas las que estamos realizando, porque este proyecto comprende algunos municipios que están ubicados en la ruta Caminos del Mezcal. Estuvimos hace un momento en Mitla, también hemos estado en Tlacolula, estuvimos en Salud del Río. Son varias empresas, son varios municipios los que se ven apoyados. Entonces, lo que tratamos de hacer es llevarles los equipos, hacer la entrega formal. Vamos a llevar a los palenques el apoyo que necesitan. No es un apoyo igual para todos los palenques, porque como comento, todos tienen necesidades diferentes y lo que tratamos de hacer es llevar el apoyo que necesitan y que pueda beneficiar a la actividad que desarrollen. Víctor Vázquez Bocanegra aseguró que esta es la segunda entrega de cuatro que se tienen contempladas para beneficiar a los productores ubicados en la ruta del Mezcal. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.